¿El CNI no avisó al gobierno de Sánchez de que iba a pasar esto? ¿Falló el CNI? No, el CNI no falló. El CNI depende de las estructuras del Estado. Pero el CNI no falló, como no falló el Departamento de Seguridad Nacional, la Federación Nacional de Seguridad, como no falló la Policía, como no falló la Guardia Civil, como no fallaron los analistas independientes de la comunidad de inteligencia agregada a los servicios y a otros aparatos de think tank, que llevaron avisando de esto desde hace más de dos años. No falló. Sencillamente es que estamos en una democracia y la función pública, en este caso, y los tecnócratas, en este caso, están sometidos al poder político. Y el poder político es el que toma las decisiones. Entonces, si yo hago un informe y ese informe no lo leen o lo leen, pero no lo utilizan, yo como funcionario español me tengo que aguantar. Entonces, no es que no se supiera, es que no se quiso escuchar o se hizo lo que se quería. Es decir, no escuchar. Don Fernando Cocho, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego.